Pedernales, yo fui hace cuatro meses a Pedernales, donde vi que se está construyendo una carretera, se están construyendo 14 hoteles y se está construyendo una pista, un aeropuerto y todas esas cosas. Y el muelle, yo no llegué, no me acerqué al muelle en realidad. Pero entonces en Pedernales, usted averigua, usted se para en el parque, ahí, y a usted le dicen donde hay un mínimo de 13 cruces fronterizos, transfronterizos, ilegales, autorizados por la costumbre, aunque no por la ley. Entonces el haitiano que quiere cruzar para acá, viene por ahí. Y el dominicano que quiere cruzar, que tiene una muchachona de aquel lado, va a negociar en Alza Petre, pues cruza sin ningún problema porque hay algo que hay que decirle a la gente. Los muros culturales, civilizatorios, ancestrales, históricos, o las fronteras, no tienen nada que ver con la frontera geopolítica, que marca el poder político en una circunstancia específica, porque se va a imponer la imperiosa ley de las circunstancias. Entonces el muro, en términos reales, yo ni primera vez que yo hablo del muro, porque eso no merece ninguna valoración. ¿Por qué? Porque el muro, quizás, es para que no se vayan los que están de este lado. Pero no te ven los chequeos. Pone los chequeos, pero los chequeos están, te van para Esperanza. Y ahí, en ese cruce, no recuerdo cómo se llama el lugar que se va. En Maizal. No, no, no. Es antes de Maizal. Usted no ha llegado al cruce de Esperanza, y Maizal está después del cruce de Esperanza. Y ahí, está de un lado el chequeo. Es decir, por si viene un haitiano, ¿qué hace el haitiano? No pasar por ahí. Y entonces hay coyotes que pasan, salvan, y los sueldan en otros sitios. Pero yo le tengo un... Y ya lo que vayan moviéndose a nivel interno, no son pesquisas. Yo le tengo un desorden ahí. No es... Eso no lo hicieron para retenerlo a ellos. Eso era para la vigilancia del ajo. Con el transporte del ajo. No pasaba un grano de ajo. Eso no... A ver, pero venga acá. Más fácil usted pasaba. Tenía en el contrato el señor aquel... Una funda de cocaína que un grano de ajo. Claro que sí. Por ahí, usted se lo encontraba con una mochila llena de ajo, usted va a preso. ¿En serio? En el único país que usted va a preso por andar con un condimento. Un condimento en la República Dominicana, para que usted lo tenga claro.